¡Suscríbete! ¡Vaya! ¡He fallado! ¡Mierda! Vale No he armado al resto Eso es importante Vamos a ver ¿Por dónde puedo ir? Vale Ahí hay más Y parece que están con lobos Y ahí hay más Tengo que estar con cuidado Los lobos me pueden detectar rápido Voy a intentar ir por el otro lado del campamento Torrentera Llévame Después de este campamento tengo que atravesar esa puerta Pero primero acabaré con los soldados Si no, no podré hacerme más fuerte Vale Voy a ir a por este hombre Que está aquí defendiendo esta parte Vale Muere Necesito una espada Vale Tengo que seguir a cunclillas No pueden detectarme Si no estoy muerto Vale Ahí está el de la trompeta Tengo que acabar con ese Si no avisará al resto Muere Muere Vale Una espada Vale Ya puedo usarla más adelante Todavía no me la puedo equipar Vale Otro menos Una mariposa De poco me puede servir una mariposa A ver Que me queda para poder Dejar limpio este campamento Tengo que encontrar todos los objetos que me sean de valor Vaya Vaya Me ha detectado Mierda Vale Si me acerco con cuidado A lo mejor me ataca Vaya No Vale Corre, corre, corre Me persigues Toma Que difícil Toma Mierda Cuidado con la antorcha Que me quema Vale Curado Ya Otro Vale Otro menos Este me ha conseguido dar Vale Que daño A ver el lobo Antes de que se levante Ya Ya Vale Uy Ahí hay un subterráneo Pero iré ahora después Cuando acabe con el resto Que puedo hacer Que puedo hacer Para quitarme a estos dos Uno va con un lobo Voy a ir primero A por la A por el de la derecha Ven aquí Ya Ya Otro más Ya El lobo me ha visto Tengo que escapar Si no soy presa fácil Ven aquí Maldito Ya Ya Vale Ahora huyamos Este es lento Tiene un martillo Vale Soy más ágil que tú Ya Vale Vuelvo a estar a salvo Creo que no me han visto Los demás Por este lado Me falta ¿Quién me falta? Este Y el capitán Ya Ya Mierda Corre 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 Ese es difícil Ese es peligroso Tengo que correr Torre entera Ven Bien Ahora Preparemos la estrategia Para acabar con los dos Creo que voy a ir Encima tuya Torre entera Así no podrá darme Avisemos a los lobos Vale Son ellos dos Solo Acabaré con este primero Me he comido la lanzada Ya Otra Ya Vale Solo me quedas tú Ven aquí Mariquito No le quito nada Mariquito Carrote A conseguir armas mejores Corre chico Ya Bueno chica Perdona Perdona Vamos Solo está A la mitad de vida Hay que acabar con él Uno más Vale Mantente lejos Mantente lejos Otro golpe Venga Otro más Otro más Listo Acabé con él Grebas Perfecto Luego Luego me las pongo Vale Cojamos todo lo que pueda Encontrar por aquí Me será de utilidad Vale Sigamos explorando El campamento Esa entrada Luego la veo Tengo que encontrar Más cosas Vale ¿Qué es eso Que es eso Reluciente Oh Un mapa No me lo puedo creer Genial Ahora ya sé Donde estoy Por lo menos Tengo una parte De este mapa Vale Vamos a ver Que hay aquí abajo Pinta peligroso Otra puerta De hierro Un cofre Habrá algo valioso Veamos Veamos Una ceniza De guerra Y un cuchillo De afilar Genial No sé para qué sirve Nada de esto Pero seguro Que tiene utilidad Más adelante Lo descubriré Vale ¿Qué más Habrá en este campamento? Vale Veamos por aquí Nada Vamos a volver Con Kael Tengo que equiparme Las brevas Y descansemos Un rato Así podré Pasar Por la puerta Vale Ya estamos aquí Descansemos Vale Vayamos a ver A Kael A ver si podemos Venderle Las cosas Que hemos encontrado Hola Kael Oh Eres tú Otra vez Si Un placer Como siempre ¿Quieres comprar algo? Más bien vender Adiós por ahora Vale Creo Que ya estoy Preparado Vamos a descansar Y nos vamos Oh Vaya tiempo Vale No será mi impedimento Chico ¿Estás preparado? Venga Corre Corre Demonios No puedo enfrentarme a ellos No estoy todavía preparado Vale No soy un cobarde Más vale un cobarde vivo Que un valiente muerto He sobrevivido Que es lo importante Oh Una semilla dorada Será como el árbol ese gigante Vale Estoy a salvo Menos mal ¿Qué demonios? ¿Lobos? ¿Del cielo? ¿Qué ataque es este? ¿Quién los ha invocado? Aguanta torre entera Vale Vale Uno menos Otro menos Venga Me faltas tú Otro Otro golpe más Un último golpe Ya Madre de Dios No estoy a salvo En ningún lugar De estas tierras Vale Encontremos otra Gracia A ver si hay alguna cerca Eh Oh Si Mi salvación Oh Vale Esto me confirma Que estoy siguiendo bien el camino Tengo que coger eso Que tiene esa persona allí Vale Vale Otro más ¿Qué tiene? Una llave espada Petria Esto es para abrir puertas Eh Hola ¿Necesitas ayuda? ¿Quién eres? ¿Estás bien? Todo el mundo ha sido injertado ¿Cómo? Todos los que vinieron conmigo Cruzaron el mar en mi nombre Y lucharon por mi sangre ¿Qué les ha pasado? ¿Dónde están? Y todo para que les arrebataran los brazos Las piernas Y hasta las cabezas E injertándoselos a la araña ¿Cómo que a la araña? ¿A qué te estás refiriendo? ¿Qué ha ocurrido? ¿Lo sabías? Si la araña te injerta Te conviertes en una crisálida Parece una broma de mal gusto Pero ¿Qué es esa araña de la que hablas? Viajas solo, ¿verdad? Y te diriges al castillo de velo tormentoso Deduzco que ha traído por el enmascarado ¿O acaso has venido a ser uno con la araña? ¿El enmascarado? ¿Te refieres a barre? ¿Sí? Bueno, eso hace que tú y yo nos parezcamos mucho Aunque yo no tengo tu valentía Me da mucho miedo que me corten los brazos, las piernas o la cabeza ¿Pero qué pasa en ese castillo? Me gustaría ser como todo el mundo Pero tengo demasiado miedo No soy más que una cobarde ¿Pero qué ocurre? Cuéntamelo Ah, ya lo sé ¿Podrías llevarte a esta pequeñina? ¿Qué? ¿El espíritu de una medusa? ¿Como mis lobos? La pobre se merece a alguien más valiente que yo La cuidaré, pero... Y los espíritus parecen tenerte en alta estima ¿Por qué? Creo que a la pequeñina le gustará contar con tu compañía ¿Por qué me la das? ¿Todavía tienes tiempo para usarla? Me ha gustado verte Ah, si ves a las pequeñas cristálidas del castillo de Velo Tormentoso ¿Podrías darles un mensaje de mi parte? Diles que las quiero Que a pesar de la cobardía de mi corazón Seguro que pronto me uniré a ellas Pero por favor, ¿qué me espera en ese castillo? Necesito saber más Por fin empiezo a entender todo el tema este del dolor Por favor, cuéntamelo Necesito saberlo Me ha gustado verte Ah, si ves a las pequeñas cristálidas del Velo Tormentoso No va a decirme nada No va a decirme nada ¡Aaah! ¿Qué has hecho, barre? ¿Me la has jugado? Como haya algo peligroso en ese castillo me las pagarás Mal nacido Iré a por ti Dejer III ¡Vesteem키 landsatí! ! ¡Aaah! ¡Vии! ¡Ve dieúse! ¡Viva! 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 Viva!